Cuento entre el equipo de Purple Haze y el equipo de Neon Mapu Que ya están aquí en la fase de selección y bloqueo de campeones Donde Zaira, donde Lulu, donde Syndra otra vez son bloqueados Donde Fizz y Lee Sin tampoco van a ver la lista del invocador Y ahí Justo Blayner te tengo que comunicar que el equipo rival no quiere que juegue con Kene Así que sin más, vamos a ver que directamente me parece que otra vez Atrox va a ser un placeholder Mientras que TheRiox sale nuevamente con Elise Karma Esta vez que no está bloqueado porque han bloqueado rápidamente a los Lulu, a Fizz y a Lee Sin Va a tenerlo en su mano Rocks, Rocks que prefiere este soporte Rocks que prefiere un hostigamiento permanente en el carril inferior Así que vamos a ver como lo consigue Atención también Rune Your Game, Arsenal, que quieren salir al combate contra todo Porque saben que enfrente está TheRiox con Elise Tienen que otra vez completar ahí un poco más las iniciativas Concretar ahí también los embauques para que Elise otra vez no esté cómoda Así que sin más, vamos a ver que van a seleccionar Ivern me encanta, me gusta y es una selección que creo es la correcta para esta jungla Contra TheRiox con su Elise Kaylin en las manos de Arsenal es para su compañero Y Atrox que me parece que es un playholder va a ser una Nami Entonces tenemos directamente a los soportes ya seleccionados Karma de parte de, ojo puede flexear pero vamos a ver Karma en las manos del equipo de Nune Mapu Y Atrox que va a ser Nami entonces para el equipo de Purple Haze Ivern que me parece que es una excelente, excelente selección Sobre todo bloqueando a Kennen de just a top laner Un mapu apuesta a un junglero que puede darle que hablar a TheRiox Ahora, TheRiox hará un mejor trabajo que Deruine de YourGame con Elise? Veamos que va a pasar con esa selección Si, como a lo cual que a ti, Ivern me sorprende bastante Y me gusta mucho respecto a su poder de robar jungla De poder hacer jugadas, traer a base y también batallas Porque la Balice es un campeón que depende bastante de la capacidad Que pueda hacer una emboscada, de conectar el capullo De meterse encima con las garras para así poder hacer bastante daño E insanear a uno de los contrarios Si, osea va a tener a la Katelyn como objetivo, a la Karma como objetivo Lo veo bastante complicado que Ivern sea el objetivo del uno contra uno Si, los primeros niveles podría ganar el uno contra uno Pero luego claramente Ivern se transforma en de estos campeones Que son bastante útiles Que va a otorgar un escudo Que va a tener la revención Para poder ayudar a su equipo Revolver que también la Karma lo es probable también lo vaya a sacar Por tanto tendremos dos revenciones En manos de los miembros de Newe Mappu Por otro lado, Purple Haze toma la selección de Renekton No sé si es que será la de Varus La vez anterior Adquirían un placeholder Pero esta vez también lo es probable que tomen ese Varus para poder seguir con su composición más interesante Me gusta mucho el Varus Nami Y por otro lado, los miembros de Newe Mappu toman al área de Shen a sacar el superior Vamos a ver entonces cuánto Cuánto tiempo vamos a tener aquí de parte de Shen Me parece una selección interesantísima la de Shen Personalmente es mi campeón favorito dentro de la grita del invocador Y quiero ver cómo lo va a utilizar Chips Que en el partido anterior no pudo hacer una buena labor Con su Nautilus fue totalmente cancelado por el Kennen de Justa Toplaner Y hoy va a enfrentarse a Renekton Shen y Renekton, otro clásico de la grita del invocador A Kali en las manos de Kali Que si lo selecciona obviamente va a ser un placeholder Vamos a ver con qué van a cerrar esta partida Dentro de las posibilidades de armar un equipo Me parece que vamos a tener entonces El placeholder de Justa Toplaner, de Aatrox A Nami, del rol de soporte Y Mid, que le dice Muchachos, quiero ir con algo picante al centro Quiero ir con algo que sea para ver si podemos robarnos todas las luces Y es por eso que esa Kali se va a convertir en una Katarina en las manos de Mid Impresionante, interesante también Lo que va a seleccionar aquí el equipo de Purple Haze Con Katarina en el carril central Katarina en el carril medio Algo que no veía hace ya un gran tiempo Sí, era selección que podía uno pensarse Pero era existiendo el reinado de Ari, de Sindra, de Oriana, de Talía Fue quizás un poco desplazada Al igual de lo que estaba pasando con Ryze Que antes era el agua y señor de Kali en el medio Ahora, ya volveríamos a la fase de selección Y en lo que yo de campeones para ver rápidamente ambas composiciones Los miembros de Newe Mappu que deben ganar sí o sí este encuentro Si quieren extender la serie al mejor de tres Pero si es que Purple Haze va a ganar este encuentro Va a ir directamente al circuito de leyendas Así que un par de segundos para entrar nuevamente en la fase de selección de bloqueos de campeones Y queremos rienda suelta a este duelo Vamos a ver entonces los chicos que van a tratar de hacer aquí Para tratar de quedarse con la victoria Entre Purple Haze que hoy tiene que confirmar aquí su victoria Y Newe Mappu que tiene que sí o sí ganar para forzar un tercer partido Tiene que sí o sí liderar esta partida Para que los chicos no se sientan cómodos Y tratar de salir con los botines de punta Con las armas puestas, con los campeones listos a ser héroes A ser historia aquí en la Major Laz del día de hoy Recordemos que tenemos cuatro partidos Este es el primer al mejor de tres Después vamos a mantener el encuentro de Novus Darnest contra Blade Link Que dicho sea de paso es la llave que va a cerrar La llave superior de las semifinales Es decir, quien gane de Newe Mappu Purple Haze se va a enfrentar contra Novus Darnest y Blade Link Del otro lado tenemos a Dark Horse contra el Terranor Soul Gaming PL Gaming contra Black Eagles Que si no me equivoco a Gross Ayer se enfrentaron Dark Horse y PL Gaming por la U4L Así es, en la final mensual de abril se enfrentaron Teniendo como ganadora el equipo de PL Luego una partida bastante extensa Fueron casi una hora de juego Donde pudo ser para cualquiera Terminó ganando el equipo de PL Pero bueno, lo veremos ahora A ambos jugar en ESM Major Laz Por su cupo en el circuito de leyendas Por otro lado Vamos directamente ya a la fase de selección y de bloqueos Ya vemos como se empiezan a amar las composiciones Vemos a Viser, vemos a Renekton Una materia bastante común en el carril superior Donde en cierto sentido debería Ahora tomar control A el Renekton en el carril superior Vemos ya la selección de Katarina La selección de Ari Esto también todo cambiar Para ver de que forma vamos a ver los juegos Vamos a ver entonces los chicos rápidamente Les recordamos Estamos aquí en este torneo de Major Laz Y los jugadores a veces van a utilizar lo que se denomina Placeholders Son campeones que eligen momentáneamente Para seguir con la selección de campeones No trabarla ni nada Y tratar de después confirmar una selección Que sea conveniente para el partido Es por eso que vimos a Atrox Seleccionamos primeramente en las manos de Justat Blaynar Que hoy va a ser la Nami Que va a tener Katolk en sus manos Ahora por seleccionar Y también veíamos a Akali en las manos de Katolk Donde después va a ser el placeholder de Katarina Que hoy la tiene mid en el carril central Ahí en sus manos Así que sin más Placeholders Atentos porque hoy vamos a tener varios durante el día Así que atentos al término ese Por si ven campeones que después salen No es un bug, no es nada Simplemente son selecciones que los chicos Estratégicamente seleccionan Para seguir con el curso de la selección Y bloqueo de campeones Y tratar de armar la estrategia lo mejor posible Para el combate Para la partida del área del invocador Recordemos Purple Haze 1 El equipo de New Mapu 0 Está obligado a ganar Para forzar así Una tercera partida En esta serie Que por ahora viene liderando Purple Haze Y sale al combate con Renekton Y Katarina en esta partida Ayudado por Nami Me parece que es un buen despeje En la curva de juego medio Para las peleas de equipos Pero me gusta mucho Lo que piensa el equipo de New Mapu Shen con Evern Aparece Daisy Ari que vamos a estar con el encantamiento Y hoy tiene a Karma en sus manos Entonces la velocidad y el daño permanente Va a estar en el carril inferior Y me parece que la teleportación Ayudada por un unidos de Shen Puede dar bastante flexión En las rotaciones Sobre todo porque puede salir rápidamente De Renekton Sin que le cancela la teleportación Y después volver a la línea Si es que necesita seguir con la presión Así es Bueno Ya deberíamos entrar al tiempo correspondiente Para esperar a los jugadores Que entren a la grita del invocador Y con esto podemos ya poder hablar bastante De lo que veremos en el juego Y también lo que veremos a continuación Porque luego de esta serie Al mejor de tres Vienen los siguientes encuentros Lo más probable es que también Nos tenemos una pausa Para volver con el duelo Entre Nose Darkness y Blade Link A las 4 de la tarde Chile-Argentina 15 de Bolivia Y Baraguay 14 horas Perú-Mexico y Colombia Y luego Dark Horse A las 7 de la tarde Frente a Trenosos Gaming Y para cerrar la jornada PL Gaming Contra BlackEagles.vk A las 10 de la noche Chile-Argentina Así que el día de hoy Tenemos bastante League of Legends que ver Saberemos cuáles serán Los cuatro equipos Que acompañarán a Legatum Ya venchados en el circuito De leyendas de clausura Estos seis equipos Que se darán las caras Para saber cuál de ellos Entrará a la Copa Latinoamérica De clausura Ya tenemos a uno de los equipos Que pasó por todo este proceso Ya dentro de la Copa El cual es Born to Kill Equipo que jugó Concentemente Go for LOL Equipo que venció a todos En el Major Laz Y también logró vencer a todos En el circuito de leyendas Para poder asegurar Su paso Hasta la escena Competida De máximo tope En Latinoamérica Sur Así que Esperando Este encuentro Ya el segundo match Entre Newen Mabu Y el equipo De Pulp Gs Gaming Vamos a ver entonces Cómo va a decidirse Este encuentro Atención Los chicos que salen Al combate Duros Férreos Para tratar de liderar Aquí en la grieta Del invocador La verdad Que es un partido Interesante Me gusta Como dije Shen Evern Una combinación Que siempre me agrada También me gusta Varus con Nami Es otra combinación Que va a dar que hablar Kaelin con Carmen Clásico Renekton Para defender La línea frontal Me parece una buena opción Sobre todo Para lidiar con Ari Quiero ver cómo entra Katarina en todo esto Combinado con Elise Pero vamos a ver Que la verdad Tienen buenas elecciones Tienen buenas intenciones Y vamos a ver Si las desplegan En la grieta En el invocador De buena manera Recordemos 1-0 Purple Haze Tiene que ganar Para confirmar Su victoria Y pasar a semifinales Obligado El equipo De New Mapu Para forzar esto La serie A un tercer partido La verdad Que los chicos Han recorrido Un largo tramo Estuvieron en la ronda De 256 Porque hubieron Muchos equipos Muchos equipos Aquí en la Major Laz La verdad Que dejamos atrás Equipos importantes Como Coliseo Como Dark House Allí en la ronda 64 Después en el top 32 Han caído también Otros como Thunderweight Bullies Esports La verdad Que tenemos equipos De alto vuelo Y hoy nos quedamos Con los 8 mejores De aquí de Latinoamérica Que supieron Hacer su camino Y tratar de llegar Al tope Blade Link Nobus Darnes El ganador Ahí se va a enfrentar Contra el ganador De New Mapu Purple Haze El partido que estamos viendo aquí Dark Horse Plegaming Una semifinal anticipada En la final ayer De Go for All Contra Eternal Souls Dark Horse Contra Black Eagles El equipo de Plegaming Tenemos un día De alto vuelo Tenemos partidas A las 13 Aquí que estamos Relatando con el compañero De New Mapu Contra Purple Haze Tenemos a Nobus Darnes Contra Blade Link A las 16 horas A las 19 Dark Horse Eternal Soul Gaming Plegaming Black Eagles Cierra este día de sábado Para terminar de entender Quien va a entrar A las semifinales A las 22 horas Argentina Chile Así que atención chicos Porque la verdad Se viene un sábado Interesante Con mucha presión Para todos los equipos Y la verdad Queremos ver A ver quien Va a salir a tope Con la victoria De las semifinales Y mañana se cierra Mañana es el final De la Major Laz Y ver quien sale campeón De este gran torneo Que sobre todo Trae unos premios Muy buenos Unos premios muy buenos Que la verdad Dan incentivos Para estos chicos Que quieren todos los días Tratar de profesionalizarse Un poquito más Así es Bueno Estamos hablando mucho De hoy día Sí Hoy día es un día Muy importante Para los 8 equipos Que están disputándose Este torneo Pero también El día de mañana Seguimos con la acción El día de mañana Terminamos Con Las series finales Y la final Del Major Laz Para saber Cuántos equipos Claramente Tiene que coronarse Campeones La vez pasada Fue Legatum Quien Logró Vencer En el Major Laz Ahora no sabemos Quien es Hay Hay 8 posibilidades Para tener Nuestro campeón Y claramente Luego también Lagos Forlone En paralelo Que estará disputándose Tanto en la New America Sur como en Latinoamérica Norte Así que mañana Por los canales De IS Latinoamérica Estará lleno De League of Legends Ya estamos A puntos A puertas De entrar A este encuentro Ya vemos la grieta En invocador Y un par de segundos Ya llegaran Todos los campeones A batalla Para saber Quien será El ganador De este encuentro Así que gana Pulpunhaze Se lleva La plaza Del CDL A su bolsillo Si gana Los miembros De Neu en Mapu Van hacia Otro juego Así que ya entramos A la grieta En invocador Porque en el sector Inferior Izquierdo De color azul Vemos a los miembros De Neu en Mapu Vamos a ver entonces Que van en el sector rojo Sin acciones Los chicos Del equipo De Purpunhaze Que tiene que ganar Si o si Tiene que ganar Si o si Si quieren meterse En las semifinales Y asegurar Este gran partido De grita En invocador Y mientras van Activando las torres Del carril central Sean todos Muy bienvenidos A la grieta Del invocador Porque la verdad Tenemos dos equipos Que van a dejar Todos Rennington Atención Lo ve a Ruined De Your Game Lo ve a Chips Y a todos sus compañeros Arsenales También que se está Metiendo Carmo De Boy Más adelantado Y les avisa Que están todos Arribas Que pueden ir Para abajo Y por qué no Intentar hacer Un pick up Así es Al igual que la partida Anterior Al igual que El juego es casi De espejo Salvo ahora Que Jazz A Top Laner Se queda En su bonificación Roja ¿Para qué? Para saber Cuando el equipo Contario va a entrar Ivern Cuidado con Ivern Va a poder entrar Hay unas bengalas Que se están mostrando Lo más probable Cuidado No van a entrar Le encantaría Ahora a los miembros De Purple Haze Que entrara por ahí Karma O Caitlyn O ese efecto También en Ivern No va a ser así Se van a retirar Dejanse sentinela Puesto Para saber Cómo hacer la rotación A Ivern Y con esta información Saben que va a dar Comienzo A su bonificación Azul Mientras tanto Jazz A Top Laner Se queda En su verificación Roja Y sabe De que no hay Ningún sentinela Puesto En ningún lado De su jungla Por tanto Los miembros De Network Map No tienen ninguna Información Al respecto Atención entonces Los chicos Que van a empezar Por la bonificación Azul Tranquilos Ahí para De Riox Que tenga una partida Tranquila En este minuto 40 pasados Aquí es Minuto 50 Por entrar Que los chicos Están tratando de Empezar una partida Tranquila Purple Haze Que tiene que ganar Recordemos Así que vamos a ver Si activan un poco más O va a jugar un partido Pausado Para tratar de que se confíe El equipo De New Map Que hoy Viene con Chips Y viene con Shen Shen Que va a tener que Hacer una partida Bastante metódica Bastante Inteligente Con el Unidos Con la teleportación Tiene que dejar Que Justop Leiner Lo vuelva a soñar Y lo cancele Por el resto de la partida Como hizo con Kennen Contra Sun Autirus Arsenales Que otra vez Apuesta a Ari Y vamos a ver Como le va Unos encantamientos Que no estuvieron muy certeros En el partido anterior Hoy Tienen que estar Listos y dispuestos Al pie del cañón Para ser Activados contra Mid Porque la verdad Mid Antes estaba con Thalia Mucho movimiento No tenía Estaba ahí Más o menos Lutativo Sobre todo Porque es un campeón Más de ir al choque Con el combo Pero Mid Ahora tiene a Katarina Va a saltar Y va a molestar Tanto a Arsenal Así que el encantamiento Tiene que estar Dispuesto a ser Siempre desplegado Con certeza Contra la Katarina De Mid Sobre todo Porque tiene Ignición contra la Extrenación Para reducir El movimiento de Mid Y que sea más fácil Atinar así El encantamiento Atención Con la entrada De Riox Esa caer Falla por poquito Pero el acce Excelente En la ignición La primera sangre Y es aquí De Riox El que entra por atrás Hermoso Hermoso Como entra De Riox Por atrás Y se queda Con el asesinato El junglero Del equipo De Purple Haze Que empiezan Ya a hostigar El carril central Arsenales Confiado En sus habilidades Pierde el destello Pierde la primera sangre Se la da Al junglero De Riox Smith Muy atento También Pero La verdad Que limpia Interesante La entrada Hoy se quedan Con la ventaja De la primera sangre Así es Se quedan Con la ventaja De la primera sangre Esto le viene Bastante bien A los miembros De Purple Haze Que comienzan Con el primer Pie Para poder Entrar Hacia el circuito De leyendas Se le viene Bastante bien Logró tomar La elisi Y de hecho Riox Actuando Como debería Actuar Una Enliz El juego Debería Actuar Rápido Tomar Las primeras Emboscadas Tomar Por atrás Empezar A blanquear Y así lo hizo Arsenales Tomar El primer Daño Y logra Llegarse Su cabeza En este encuentro Dándole Muchas opciones A la Katarina De poder Hacer los duelos De poder lanzarse Nuevamente De llegar Primero A nivel 6 Y así Con el loto De la muerte Poder Hacer los duelos Uno contra uno Ahora el trabajo De Riox De hacer Invasión De jungla Mientras tanto También Hacia el carino Inferior Empieza La movilidad De Rine Your Game Para poder Hacer Quizás Una emboscada Que le beneficie A su equipo ¿Hay Sentinels En el camino Inferior? Creo que no Pero Desconexión De parte De Rox Al momento Bueno Hay que esperar Que vuelvan A reconectar Y que claramente Vuelva A tener Inicio Este juego Atención Entonces Vamos a tener Otra pausa Más En este En este encuentro Donde la verdad Que los chicos Están haciendo Un buen trabajo Empezaron con el pie derecho Aquí en esta contienda Y entendieron Que tenían que sacar Algún tipo de ventaja Ahí Así que vamos a ver Que tanto pueden hacer Con la capitalización De este asesinato Vuelve la pausa Atención Porque aparece Ibron De parte El equipo de Newmap O atención Contra Sniki Saba Destello defensivo Hermoso Hermoso Lo de Nami Impresionante Lo de Kato En el carril central Otra vez Es capturado El jugador Arsenales Otra vez Muere a manos Del equipo De Purple Haze Que casi casi Pierde a Sniki Saba Pero la prisión La prisión De parte De Kato Fue a tiempo Fue hermoso Y es por eso Que la prisión De Agua Les salva Las papas Les salva La vida A Sniki Saba Y en el carril central Otra vez Arsenal Les confia O pierde Su extenuación Aparece De Riox Y otra vez Se queda Con la señal Del juguero De Purple Haze Contra el carril central De Newmapu La verdad que Los chicos Intentan Pero todavía No se acoplan A que De Riox Esta vez Está rapidísimo Con su Elise Obviamente Haciendo un mejor trabajo Que Ruin Dior Game En la partida anterior Ruin Dior Game Hoy con Iber Intenta Pero la verdad Que lo paga mucho De Riox Ahí en el carril central Dos veces de la misma forma En el carril en medio Dos veces de la misma forma Han logrado caerle Al carril central Mientras tanto Nos vamos a sacar En el inferior Donde de cierta forma Carmo de Doves Junto a Riox Están muy complicados Al momento Tienen que responder A los daños Mientras tanto Vemos Riox Enfrente al Ruin Dior Game Un duelo uno contra uno Donde tiene que huir Ahora El jungulero Del equipo De Riox Que tiene que irse atrás Y mientras tanto El carril superior Se va a mandar con todo Ahora con cortar y trozar El Redekton Y el carril medio Intenta entrar ahora El Iber Para poder hacer Un poco más de daño Pero Le va a costar mucho Ya Está a punto De llegar a nivel 6 La Katarina Y con esto Puede empezar A molestar bastante A Arsenal Es que está Por un nivel Un nivel y medio Por bajo A su contrincante Y esto le va a venir Bastante bien Al carril medio Del equipo de Puntos 6 Que desde el comienzo Dieron con el primer pie Hacia el sector Medio Y van a atacar Van a hacer el aseillo Y claramente Van a intentar Llegarse cada una de las muertes A ver entonces Que pueden aquí Tratar de salir A la partida Porque las dos muertes Que le pesa A Arsenal Van a significar Una ventaja En The Rooks Decir que no se lo que domine Porque si no Hoy el escenario Sería totalmente Catastrófico Atención Con la iniciativa De Rooks Atención Con el destello ofensivo Mucho Al locón sobre Cator Se cura con el flujo En flujo Atención Está contra Abajo de su torre La teleportación Ofensiva de parte De Justa Toplane Atención Porque va a interrumpir No, que terrible El unidos de parte De Chips Para activar La de Chips Que queda adelantado Bastante complicado Tiene que ayudar Urgentemente La flecha penetrante Que hace mucho año Va a intercambiar De una manera 300 de oro Es lo que cuesta Chips Atención Hoy no Sneaky Saba Esa flecha Si va más para El otro pastizal Podría ser otro asesinato Atención 3 a 0 Porque Justa Toplane El que baja Poco tarde Pero certero Y Sabanca Cielo y Tierra Con el Dominus Aguantando A cuatro integrantes Del equipo rival Para quedarse Con otro asesinato El equipo De Purple Haze Arsenal Es que Ahí teníamos La definitiva De mid De parte De el loto mortal Pero no hace mucho año Arsenal sigue vivo Pero atentos Está Elise En el patio trasero Ahí en la jungla Superior del equipo De NN Vamos a ver Ahí el equipo azul Justo iba a decir Bueno lo tenemos En el patio trasero Quizás va a ser una entrada Quizás va a decidir Giar el mapa Pero no Va a estar simplemente Una vuelta a casa Tranquilo Gen que más o menos Lo veía ahí Se imaginaba Que estaba Elise Y es por eso Que vaya Y lo aprieta Estaba con un sentinela Renekton Que entra a tiempo Un poquito tardío Pero entra justo A tiempo Como para aguantar La línea frontal Y que después Vaya siniquisaba Y logren quedarse Y logren quedarse ahí Con el hacinato Para Renekton Impresionante Lo que aguantó Katol Abajo de su torre Con el flujo Y reflujo Impresionante Y la torre También asediando A Ruined Y le dijo Que se vaya para atrás Porque se iba a morir De hecho Ahora cuidado Una burbuja de agua Cadenas de corrupción El tsunami Se le vino todo encima Y terminó Cayendo nuevamente En batalla Ahora De hecho La primera vez en batalla Llega Riox Hacia el carrino inferior Y Carbot De hoy Tiene que decir Bueno Voy a perder esta torre Quizás en el siguiente día Porque son tres miembros Que van al asedio La karma Va recién llegando A ese sector Iván Que se ha hecho Casi un fantasma En esta partida Y los miembros De Purple Haze Quieren ir a su clasificación Al circuito de leyendas Vamos a ver entonces Los chicos Que están ahí Con la provocación Ruined Your Game Que lo va a perseguir A Justa Toplaner Pero obviamente Se puede salvar Vamos a ver Tiene el Dominos Para activar Y me parece que lo va a baitar Atención Justa Toplaner En el carril superior Se quedan con la primera torreta En el carril inferior El equipo rojo Destruye La primera estructura De parte de Varus Ha sido también Por The Riox Por Katol Que ahí En su asistencia La verdad que los chicos Otra vez Purple Haze Saliendo con el pie derecho Quieren quedarse con El dragón Del infierno Quieren quedarse con Unos 8% de daño Físico y mágico Atención Ruined Your Game Lo mueve El loto Cuidado El loto mortal De parte de Mid El unido Para ganar De parte De J Impresionante Lo que pega De ese intercambia Contra Ruined Your Game Estaba muerto Mid Y muerto por muerto Consigamos algo más Interesante Se queda con el jungla El equipo rival Responde La mejor forma posible Sabiendo de que Estaba a punto de caer Sabiendo de que Lo más probable Que iba a morir Porque llegaba El lío de Shen Era Bueno Voy con todo Utilizo mi destello Me van hacia adelante Y me llevo una muerte O sea Intercambio de la mejor Forma posible 1-5 El marcador Se lleva la muerte Del carrilero central Del equipo Pero ya empieza A caerse Cada una De las torres Por otro lado Carino inferior Toma provecho De la rotación De Puig Haze Y rox Junto a car Van a tomar Un poco de daño Respecto a la torre De carril inferior Mientras tanto Carril superior Just a double Lailer Tuvo 10 o 15 segundos Para poder hacer Estragos a la torreta Dejarla preparada Para la segunda Avenida del asedio Y así poder capturar Una torre más Para su equipo El marcador de torres Una torre Para el equipo rojo Y van directamente A empezar a limpiar El siguiente dragón Tenemos que No conecta a nadie A caer de corrupción Ni Un resto de habilidades Realme del game Tiene que hubiera Tiene que escapar de ahí Mientras tanto La relación De los miembros De Puig Haze Es directamente El dragón Hay teleportación De parte de Chips Hay teleportación De parte de Yacetor Lailer Pero esto Va a ser Un regalo Va a ser Entregado fácilmente Para Puig Haze Porque el primer dragón Del encuentro Es para ellos El primer dragón Del encuentro Sí El de El infierno 8% De daño extra físico Y mágico Contra campeones De parte del equipo De Purple Haze Aquí con 19.6 A 16 K de oro 3 Y medio de K de ventaja Con una estructura A favor para ellos En casi 13 minutos Que vamos a entrar Ahora En los próximos segundos La verdad que Ruin Your Game Esta es un Trabajo Bueno Un trabajo destacable También De parte de Shen Que trata de asistir Como puede Pero la verdad Que Arsenal Ha Desatado la furia De Mid Desatado la furia De Ryox Y es por eso Que está siendo Permanentamente Asediado De parte De estos dos jugadores Que están entendiendo Como se mueve Por ahora El equipo Rival Sobre todo Porque me parece Que New Mapu Tiene chances De poder crear algo más Pero la verdad Los están robando Fijate como están Contra Chips Quieren matarlo Abajo de su torre Va La presión Atención De Cole Porque la presión De agua Casi Casi Cerraba ahí El combate Pero no Estaba Ruining Your Game Atención Ahí le destrozan A Daisy En cuestión de segundos Arsenales Contra Renekton La verdad Que los chicos Tienen que Pensar rápidamente Cómo resolver esto Porque la teleportación Ha sido gastada De Xen Para volver rápidamente A la línea Complicado Lo que he estado viendo Al momento Los miembros De New Mapu Se están obligando A hacer bastantes cosas Como por ejemplo La teleportación Del Xen A ese carril superior Que De cierta forma Le da la oportunidad Ahora A Fútbol Haze De hacer esto De utilizar la teleportación De Jesse Tocleiner De la mutación A ese carril medio Y de llevarse Esta torre A ese último De problemas Están diciendo A soliar Riox Están diciendo A tomar el flan Como nunca estaba Para así Poder entrar Se encuentran Junto a James Se va a responder O va a turbir Y va a empezar A hacer más daña Y va a la persecución También junto A lo que puede hacer Es el Xen Junto a Cadlock Pero esto Se va a transformar En el asedio De la segunda torre Del sector central Pero mientras tanto Pasa esto Responde de muy buena forma Nuevo en el mapa De manos de Carmo Te voy Que decide Quedarse en el carril superior Y hacer asedio De las torretas Ahora si Van a obligar A los miembros De los miembros De los miembros Y que se cuidan Mientras tanto Miren frente a Jod De ese topo de la línea Va a hacer bastante daño Vamos a ver Como van a seguir Aquí los chicos Cuidado Arsenal es en el carril Central Quiere pero no puede Le han destruido ya A la segunda torre Al Al equipo De New Mapu Sobre todo porque El carril superior También está Casi destruido Le queda Muy poca vida Le queda Absolutamente 600 clavados Debida a la torre Del carril superior Tienen que girar rápidamente Para presionar El carril central El carril inferior Ya después Esa torre Con un poco de presión De parte de la inercia De los súbitos Ya va a caer No sé si Varus Va a querer Adquirirla Pero la verdad Que por ahora La itemización Es la correcta Ari encuentra El capítulo perdido Pero Katalina Ya está muy adelante Tiene en su haber Ya un Sable pistola Hextech Que la verdad Le da una ventaja A todos Contra lo que propone Arsenales Sobre todo por la diferencia En oro De 5.5k A 4.7 Que propone Arsenales Y en la jungla Que son 4.800 a 4.000 La verdad Que la diferencia Se hace notar Se hace pesar Sobre todo Por la itemización Y es por eso Que está la diferencia De nivel y daño Que está la diferencia De rotaciones Que por ahora Viene bastante a favor Del equipo de Purple Haze Con 6 asesinatos A 1 De manera que Levantarse para Ni un mapu Está difícil Lo imposible Pero está difícil Vamos a ver Si apuntan a los objetivos El tema es que Le está pasando Lo mismo que la partida anterior Están dejando lentamente Que le saquen ventaja En los primeros minutos De partida Y esto va a significar Que en el juego Medio tardío Tanto que Terriox Como Mid Como Sin Quizá Pegen lo que quieran Chips Va a costar que se levante Ruiner el game Va a costar que se levante Ahí Varus va a concretar La destrucción De la torreta Del carril superior Para el equipo de Purple Haze Y es por eso Que ahora van contra Atención Contra Nami Contra Riox El unido para ganar Y la presión Otra vez La presión De Nami Por Dios Una presión de agua Que donde tira Agarra 1, 2 O hasta 3 integrantes Contando a Daisy Del equipo De Ni un mapu Y la verdad Nami está jugando Un partidazo Un soporte Se van con todo Mira hace bastante daño Cuidado Se van nuevamente Va a ocupar su bestello Va a carma Te va a eliminar Cayendo Si la ignición Se va a llevar su muerte No Lo van a salvar Lo van a terminar salvando De otro lado Vemos que van a inmovilizar A Riox Va a Arsenal Para poder hacer un poco más daño Enfrente de SinexEva Que es difícil su bestello Extinación Golpe de las sombras Nos van a provocar Un golpe Va hacia Arsenal Se reivindica por fin Y se lleva la cabeza De SinexEva Mientras tanto No las tierras Mientras tanto En el reino Llamado Purple Haze Se le está cayendo La torre del carril inferior Sirve Sirve bastante esto Mientras tanto De Riox Se está preparando En el alto de la grieta Se ve como un objetivo Bastante suculento Tiene que ir a Arsenal A ir a parar A Yash A Topo Lamer Ya que se le está cayendo El rancho Del carril inferior Se le cayó La torre también El carril superior Se está presionando también Va En el alto De la grieta A caer en manos De nuevo en Mabo Y esto le viene Perdón Si De nuevo en Mabo Le viene bastante bien Si es que quieren presionar Pero cuidado con esto Empieza a presionar Riox Va a capturar ahora A Karma A otro lado A Justop Lamer El destello de Riox También para poder salir A Arce Justop Lamer Se le viene a una muerte Va por la segunda A Karnex De los cielos Y va a ser otra muerte No te lo creo ¡Dumbre muerte! Para Justop Lamer Va a ser una muerte Está muy complicado Riox tiene que huir A Justop Lamer Se le viene a una muerte Karma de Mabo Está a punto de caer ¡Triple muerte! A Justop Lamer Para Arsenal También ahora Burbuja de agua El destello de Arsenal La captura De parte de Justop Lamer Y se acabó Se lleva por fin La muerte De la Ari 4 a 10 El marcador Se envía ¡Wow! Fue 3 muertes Para Justop Lamer 4 a 10 El marcador Y ahora viene la rotación De parte De Purple Haze Respecto a la torre De Tier 2 Del carril superior Le queda la rotación Para el equipo De Purple Haze Interesante Lo que acaba de ocurrir Katolk Que quería Pero no podía Asistir con los golpes Con el flujo y reflujo Ay no ruines Your game No vayas Atención Porque no tenía Ahí El tsunami De Nami El maremoto No lo tenía Para poder asistir Pero no importaba De Riox Que se adelantaba Un poco Confiado De lo que podía proponer Ahí en la grieta Del heraldo Y justo Justop Lamer Capturado Por Iber No podía Interessarse en el combate Después Lo sueltan Y siguen 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 Presionando Ahí En la pelea La verdad Que los chicos Están haciendo Una muy buena Una muy buena Tarea Y es por eso Que vamos a ver Cómo continúan En este encuentro Porque la verdad Están capitalizando Toda ventaja Que tienen Para ofrecer La verdad Que ahora Van a tratar De quedarse Ahí con el dragón Del océano Y por ahora El equipo está bien Por ahora El equipo está bien Está tranquilo Quiere quedarse Con esa bonificación Quiere quedarse Con más dragones Con más objetivos Globales Que le sirvan A ellos En un minuto Vamos a tener El varón Y es por eso Que la verdad New Mapu Propone Pero todavía No sabe Cómo resolver La incógnita De la ventaja Que está teniendo Purple Haze Cómo está Desenvolviendo La herita El invocador Y la verdad Están haciendo Un trabajo Tremendo Tanto de Rioxx Como Justa Toplaner En esta partida Líderes Tirando el carro Para quedarse Con la victoria Así es Mientras tanto James Hace a cariño Inferior Sneaky Saba Está limpiando El día de subtos La torre A una No termina por caer Se está preparando Red Dead Game Para entrar Cadenas de corrupción También para parolos en seco Van inmovilizar Ahora Al Iron Pero se está preparando Ahora Cato Que está Muy atento A la jugada Está Muy atento A empezar a soñar A empezar a correrlos De que Se vean muy complicados Para poder hacer jugadas Newe Mappu Sí Tiene una buena composición Tienen como responder Arsenal Les está respondiendo Bastante bien A respecto A lo que fue A la partida pasada Al primer encuentro Y ahora Está muy complicado Ahora Newe Mappu Sí Puede responder Pero se tiene que Meter de lleno al juego Viene ahora El Heraldo de la Grieta Para poder presionar El sector central Para por lo menos Llevarse la torreta De ese sector Pero ¿Qué problema Estamos viendo ahora? Mientras tanto Cuatro miembros Con el Heraldo Están a por carril medio ¿Qué está pasando En el carril superior En el macro juego Chicos? Preocúpense De lo que está pasando En su rancho Mientras tanto El avance del Heraldo Maema para el Heraldo Va a ganar La otra torre rápidamente Esto puede ser Una pausa Excelente Para los miembros De nuevo Cuidado Newe Mappu Va a teleportarse Encantado También el tsunami De parte de Nami Y hace una manera Está muy complicado Va a admirar Cayendo ahora El Ivern Intercambio bastante fuerte Double muerte También Para Jesito Mappu Va a por la tercera Y no te lo creo Esto va a ser al fin Una muerte para MIR Arceleris Tiene que huir Tiene que correr Van a encantar Van a encantar Ver también El flujo Para el exterminio De los miembros De Pulpul Haze Nada que hacer Los miembros De Newe Mappu Irán directamente Hacia el varón Y esto Señoras y señores El partero dice Que es varón De parte del equipo De Pulpul Haze Interesante Impresionante La labor Los chicos Hacenando a cada uno De los integrantes Del equipo De Newe Mappu Impresionante Esa top lane Como aprieta Desde atrás De Riox Que aparecía Para asegurar También la línea De la retaguardia Para esto Y chicos Se ha destruido el varón Potenciación global Tanto en daño En sustentabilidad Para todos Los integrantes Del equipo de Pulpul Haze So Jem Que aparecía A destiempo Tratando de proteger A lo poco que quedaba Del equipo De Newe Mappu Perdón Pero la verdad Que Pulpul Haze Hace un trabajo Tremendo Y el flujo Y reflujo Sinitizaba Que snaipeaba Mid que adelantaba Y el flujo Y reflujo Que rebotaba Justo Como un golpe De gracia elegante Sobre la cara De Mid Para rebotar Y quedarse Con el último Asesinato Sobre arsenales Que quería escapar Pero no podía Con el exterminio En casi 22 minutos De partida Agros Varón Para todo el equipo De Pulpul Haze Posiblemente Veamos Quizás El final de la partida No lo sé Pero algo que está Haciendo su esta tendera De una manera elegante Y muy pasiva Pero interesante Es la presión dividida Tanto por abajo Como por arriba Los chicos no pueden Parar a Reddington Y le está costando Carísimo la presión En estructuras Le está costando Muy caro Este juego De hecho Las decisiones Que han tomado Los miembros De Newe Mappu Lo que vimos Recién Con el alto Fue una decisión Muy buena Fue lo mejor Que pudo haber recibido El team De Newe Mappu Pero que pasó No tienen Visión Del mapa en general No se están preocupando Del macrojuego Esa entrada Agresiva De tanto Y hasta Blayner De parte de Riox Pudo ser evitada Pero Como no tenían Esa visión Solamente fueron Como un cañón Que solamente Dispara hacia adelante Que no tiene movilidad Y Terminaron Cayendo En su primera trampa Y claramente Cayendo todos juntos Y eso le da la oportunidad Ahora A Bob Prochase De estar en trabajo Jogasello Están con 1-3-1 Caterina Empieza a Planquear Cuidado Cadena de corrupción Llega Baze Y desde el cielo Cae la redención Redención doble Mientras tanto Justo Blayner Enfrenta Chips En el carril inferior Atención Las cosas se pausan Los chicos quieren Pelea Justo Blayner Que sigue presionando Justo Blayner Directamente con su Hidra Titánica Le importa muy poco Lo que tenga Para ofrecer Chips Chips que está ahí Con la capa solar De fuego solar Pero mucho no puede hacer La verdad que va 8-0-3 Justo Blayner Con la mochila atrás Impresionante El peso que tiene Renekton En esta partida Impresionante De Riox Un pilar fundamental Para Purple Haze En el principio del partido Aparece Rox Y el dominio Justo Blayner Hermoso Justo Blayner Con la cuchilla negra Lo que pega Querido este cocodrilo Impresionante Con el dominio Se incrementa La vida Incremental Todo el daño Que puede hacer Contra el rival Y se queda rápidamente Con el intercambio Sobre Jen Jen Que quiere el unido Pero no puede Porque esta muerte Quiere proteger a su compañero Rox Que está jugando El individual Contra Justo Blayner Se va a quedar con la muerte Ciertamente lo sigue presidiendo Pero se resguarda Con sus compañeros Atención con TheRox Atención Porque le van a destruir La torre En el carril inferior Sneaky Saba Cattol Con la potenciación Del varón Atención Los súbitos Atención Lo que pegan Los súbitos Aeros Porque Justo Blayner Una presión dividida Se queda con el inhibidor Del carril inferior Inhibidor del centro Destruido De parte de Cattol Sneaky Saba Y TheRox Ahí en el carril central Van a girar Porque la torre Del carril superior Está siendo asediada Por Catarina Con los súbitos Atención Porque es esto Otra estructura más Son nueve Las nueve de la grieta Del invocador Va a ser un triple inhibidor Y problemas Para el equipo De Nulmapu Si quiere defender Por ahora Pueden hacerlo Exactamente No van a permitir El doble El doble spawn De los súbitos Obstenciados Por el varón Están haciendo un trabajo Excelente 4 a 16 En el marco En casi 25 minutos Más de 10 K de oro Apuntando a los 15 De parte del equipo De Purple Haze Que está haciendo un trabajo Excelente Ángel Guardián En Renekton Y si hay algo que no le importa Es lo que tenga Para ofrecer el equipo rival Nulmapu Que está complicadísimo Para resolver esto Simplemente tirote a Torres Contra las nueve Del equipo de Purple Haze La época Toda la casa Entraron como quisieron Rescribieron todo Y se llevaron Lo más preciado Que pueda tener El equipo de Nulmapu Ahora Las esperanzas De poder Ganar este encuentro Si Aún no está todo dicho Aún el nexo De Nulmapu Nulmapu No se ha destrozado Aún no ha explotado Muchos pedazos Pero Con lo que vemos Ahora se ve muy complicado Arsenal Tiene que huir Tiene que correr Tiene que zafarse Alcanza a hacerlo Con su definitiva Con el impulso espiritual Pero mientras tanto Carril medio Carril inferior Súper subidos Si Carril superior Viene la planadora Viene la tormenta Viene el tsunami Llamado Purple Haze Gaming Acabar con las intenciones Acabar Con las ganas Del equipo De Nulmapu Vienen los subidos también Están muy complicados Esto debería ser La última batalla también Van a intentar Meterse enfrente El daño No tienen como Hacer mucho Sobre todo porque Arsenal Está bastante adelantado Y le están tratando De hacer un pick up Constante Arsenal Cada vez que lo intentan Ahí lo vemos inmovilizado Yo está Top Linear De parte de Iván Pero Arsenal No está moviéndose bien Y eso que es uno de los Es el único que tiene asesinatos En su equipo Tiene los cuatro asesinatos Que tiene el marcador El equipo de Nulmapu Los tiene Arsenal Chips Con el unidos Vamos a ver si lo puede utilizar De Rose que interioriza En el combate ¡Cuidado! ¡En el momento! Que cae amarrado ahí Carmo de Boy La redención Para curar un poco más Y el Tsunami Drami Para iniciar el combate Vamos a ver De Chim Que intenta provocar Ahí también Un poco a Katarina Pero no lo logra Si lo logra Y es por eso Que le pide la definitiva Atención Porque están Las rechazas ¿Quién? Sí Obviamente Katarina Que otra vez Hasta probar Y hace justicia Contra el corrido central Del equipo de Populhaze Van a buscar Y viene Otra vez Que entrante Las cadenas de corrupción Hacen lo propio Para No Las cadenas de corrupción Perdón No las tenía No hacen lo propio Por eso mismo Que los chicos Interiorizan el combate Quieren quedarse Con las torres Se la quedan rápidamente En la flecha La que hace un montón De ayuda Para esto Que es la victoria Y el paso A semifinales Para el equipo De Populhaze